A esta hora se adelantan trabajos de recuperación de la vía nacional por parte de Ecopetrol y el municipio de Barranca Bermeja. Este empresario local destaca los trabajos que allí se realizan. Siempre he estado pendiente de esta vía y de esta comunidad que sufre por las dificultades que el invierno nos ha traído con la antigua carretera nacional. Esta falla si la verdad se la debemos a la celda que dejó el anterior gobierno del Quimbueno, que todas sus aguas de la celda que está aquí, drena las aguas a la carretera. Eso va a ser un mal, no sé si ahorita vamos a tratar de hacer un decole de esas aguas para que no continúe dañando nuestra vía y nos haga daño a este trabajo excelente que está haciendo hoy la Gran Vía Yuma y la Alcaldía Municipal. Sobre el origen de esta falla se ha dicho que tiene que ver con el relleno sanitario de la esmeralda clausurado el año pasado. Esto es un mantenimiento que hay que hacer de esta vía mientras llega el tramo 1 que está ejecutando Mota Engie con una gran rapidez que viene ejecutando la obra. Anhelo que en dos años ya no tengamos esto de inconveniente con esta vía. La falla en la vía ha hecho que se registren pérdidas millonarias en el gremio transportador. Hay que darle la gracia a Ecopetrol desde luego que también ha participado y ha invertido buena plata. Hay que reconocerlo porque es la verdad, ya el municipio de Barranca Bermeja. A pesar del largo trancón formado allí por los trabajos que se adelantan, los transportadores son conscientes de la importancia de las obras que se realizan. Quiero darle las gracias también a LAC Televisión por estar del lado de la comunidad. Muchas gracias porque ustedes hacen parte del desarrollo y del buen progreso en Barranca Bermeja.